¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Igual y me robo Un beso a tu boca Y de qué hace que te soy Que soy muy hermosa Igual y te explico Igual y me entiendes Lo que necesito Igual y me abrazo Mucha glora Cuando se parece Todita se suda Igual y me abrazo Pero dime que Nos he equivocado Igual y me abrazo Yo no quiero hacerme Pero déjame besar De nuevo te entiendes Igual y te vino Volverte a mirar Mientras el frío viene Oh, 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 oh Igual y me robo Un beso a tu boca Y de qué hace que te soy Por otra cosa Igual y te explico Igual y me entiendes Que te necesito Igual y me abrazo Con mucha glora Cuando se parece Todita se suda Igual y me abrazó Pero dime que Nos he equivocado Igual y me trajo Que no quieres verme Pero dime que Que teして Y te devant Y teственный Conzame Volverte a mirar Oh, oh, oh Es un maldito 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 ¡Gracias!